Y bueno a todos gente, ¿dónde estáis? Soy VisteCarlo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Factory Bueno gente, segundo día sin que Fall Guys saque nada, así que aquí estamos otra vez en Fall Factory, segundo día de Fall Factory seguido Ayer fue San Valentín y no sacaron absolutamente Fall Guys, tío, en serio O sea, encima que os pongo un mensaje bonito en Twitter y pasáis de mí y me dejáis en visto Es que... ¡Ay, Dios mío! Siempre me pasa lo mismo En fin gente, vi que os gustó mucho los mapas del Fall Factory así que supongo que el día de hoy iremos a ver nuevos mapas Vamos a ver si toca alguno bastante guapo, me gustaría que tocase alguno más largo para poder hacer espirran con el cronómetro que podría estar muy guay Y nada gente, voy a darle a caña si queréis más mapas de Fall Factory, ¿vale? Quiero que apoyéis el vídeo con un like si os gusta este contenido de mapas de creativo Y nada gente, dejar un like en el vídeo, suscribiros al canal, sois nuevos y vamos allá con el vídeo, let's go Por cierto, esta semana voy a estar sorteando una sudadera como esta que es la que llevé a México a los premios Island y estuve subiendo contenido por allá por los Island y eso Así que si os molaría conseguir esa sudadera y poder tenerla como bonito recuerdo mío de ese viaje Pues podéis ir al link que hay en la primera línea de la descripción y seguir los pasos Es totalmente gratis participar, ¿vale? Son pasos muy sencillos Así que nada, nos vemos en el vídeo ahora, así que sí, nos vemos Vale gente, estamos por aquí por el Fall Factory, vamos a darle a play y si no me equivoco jugamos hasta este mapa de aquí Hasta la página 2 primer mapa, así que vamos a ir al segundo mapa, vamos allá Medieval Race of Doom, vamos a ver qué es esto Vamos a ir otra vez con el mando de la Xbox Eh, ¿qué es esto tú? Hostia, este va a parecer más tocho, eh, parece más guapo Vale, tenemos el salto este que llega hasta aquí, vale Aquí bajamos, esto supongo que tendremos que pasar muy bien, quiero, ¿no? Me ha gustado, vale, podemos pillar el checkpoint este, así aparece más aquí arriba Supongo que esto te mata, ¿no? Efectivamente Vale, subimos, ahora saltamos por aquí Es que no se ve la distancia que hay entre esto y lo otro, ¿sabes? Vale, pasamos por aquí Oye, este mapa hacer un speedrun podría estar guay, eh No está mal, no está mal, la verdad Esto por aquí, aquí podemos saltar, yo creo ¿Dónde estamos? Ah, ya apareció la de espalda, perfecto Eh, aquí no podríamos saltar Aquí, aquí, ahí está Eh, ¿puedo llegar arriba? Hostia, pero, tío Espérate ¡Mierda! Es que los cuadrados estos rojos, tío Vale, a ver, un segundo Ahí, 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 espera Hay que saltar aquí Un segundo Dios, estoy todo concentrado ahora mismo Oye ¿Por qué no me salió lo que quiero hacer? Quiero saltar ahí en el coso ese O sea que tengo el whatsapp abierto, gente, un segundo Vale, listo, ya podemos continuar Subimos aquí y Buah, yo creo que eso se puede hacer Cien por cien, eh, tío Es complicado, la verdad Porque tienes que pillar como el timing De saltar mientras A lo mejor no se llega, eh No lo sé Bueno, da igual, vamos a pasar Y vamos a seguir el mapa por aquí Loco, what the fuck Si casi lo hago sin querer Esto sí que podemos hacer, por ejemplo Pro tip Vale, perfecto Ahí podemos hacer pro tip Perfecto Esto por aquí Llamo checkpoint aquí Esto ¡Ey! Ya está Bueno, mapa chilling, la verdad A ver, un poco más currado que los demás Me ha gustado, sinceramente Ha estado bastante guapo Así que nada Vamos a ir al siguiente mapa Exit Vale, siguiente mapa se llama Easy to hard jumps Vale O sea, básicamente Para los que no lo sepan Suscríbete al canal de YouTube Vale Vamos allá Vale Ah, vale Son saltos De fácil A más difícil Hombre, de momento Esto es muy fácil Esto es muy fácil Vale, aquí ya se complica la cosa un poco Vale 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 GG Bueno, a ver He jugado bastante Fall Guys Como para no caerme en este mapa De verdad Sinceramente En plan Ya está Vámonos al siguiente Vale, siguiente mapa Fall Guys goes to home But hell Fall Guys Vete a tu casa Pero Infierno No sé qué significa esto La verdad Pero es algo así, ¿no? Plan, a ver ¿Qué es esto? Fall Guys ¿Qué es este mapa? A ver Vale Hostia Ojo, ¿eh? Ojito Subimos aquí Vale Tenemos esto aquí Vale Ahora tenemos Supongo que Caer aquí abajo Vale Buena Oye ¡Eh! Me han timado O sea, no puedes tocar Poder Podrían hacer los colores de otro Yo qué sé Si te mata eso, tío Pues hazlo de color rojo, ¿sabes? Madre mía, voy volando ¿Será arriba? Vale, tengo que ir arriba Ok Y ahora supongo que de aquí Tendré que ir aquí No entiendo Pero Pero porque muero, tío Claro, o sea Hay cosas que Uf, es más difícil ir por el lado Que Vale Saltamos aquí ¿Y ahora qué? Salto aquí Loco ¿Qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer ahí? Tenemos que descubrir ¿Qué hay que hacer ahí, gente? Arriba no me mata Arriba Y después Hombre Supongo que tiene que ser Vale Esto por aquí Perfecto Tío, tiene que ser El de allá O sea, aquí abajo, ¿no? Vale, aquí Ok Este del medio te mata Supongo que este no te mata Y este tampoco te mata Vale, bien ¡Ah! No hay checkpoints en todo el mapa, tío Será desgraciado el que ha creado este mapa ¡Me cago en todo! Oye, es complicado este mapa, ¿eh? A ver Complicado no es Pero Como no sé Dónde tengo que caer ¿Sabes? O sea, no es que sea complicado Sino que Me está diciendo en serio Que he calculado el timing perfecto Para que me dé el palo, tío Por arriba Nada, yo estoy loco, tío Cae aquí Salta Vale Me lo voy a pasar 100% ahora, ¿vale? 100%, 100% Esto por aquí Esto por aquí Caemos arriba Ahora de aquí Aquí Ahora de aquí Aquí Ahora de aquí, aquí De aquí, aquí Y de aquí, aquí Vale Y de aquí, aquí Es que ahora me veo que voy a morir Pisando los escalones, ¿sabes? Vale, bien, bien, bien Tenemos checkpoint, gente Salto ¡Ah! No me pensaba que estaba más cerca No me hagas esto Me cago en todo Esto por aquí Vale Seguimos Uf Que cerca eso Vale, bien Seguimos Seguimos Salto Y ¿Sabéis qué pasa? Que no sé hasta qué punto O sea No sé las distancias Del mapa O sea, no sé hasta qué punto El palo rosa No sé hasta qué punto El palo rosa ese Me golpea Vale, creo que no me golpea Puedo estarme quieto Lo acabo de ver O sea, me pasa por encima El palo Bueno, no, espérate Este palo no es Sí Sí, ese es el palo Vale, creo que pasa por encima Si no salto No me mata Esto por aquí Vale Ahora esperamos Que pase el palo Perfecto Esto por aquí Plancha Y podemos subir Vale, chance Se viene Es el momento Uf Uf A ver, este mapa Podría estar guapo Para hacer speedrun A lo mejor se me cae el pelo Un poco Pero Es buen candy Vale Si este vídeo llega A 3000 likes Me hago speedrun Sin morir En este mapa O sea, full perfect Ya está Es que he puesto Una cifra bastante alta Porque Fall Guys Ahora mismo Pues ya sabéis Cómo está Entonces 3000 yo creo Que no llegaremos Pero bueno Si llegamos a 3000 Fabs En este vídeo Me hago speedrun De este mapa A por récord mundial Récord mundial Que solo tendré Solo jugar ello Vale, a ver Que roro Es tu momento Me cago en todo ¿Sabéis qué pasa? No es una excusa ¿Sabéis el bug Que había hace poco En Fall Guys Que no podías saltar En los bordes Del mapa? Pues en este juego En el Fall Factory Pasa eso Si te pegas mucho Al borde Te caes Tío Y claro Ese salto es complicado Y me cago en todo A ver Por favor Que roro Tú puedes Tío Por favor Es que me queda Un montón de ma Todavía No creo Tú puedes Que roro ¿Usted será checkpoint Esto, tío? No lo parece La verdad No sé Tengo miedo ¿Por qué la cruz es roja? En plan ¿Podría estar en cualquier sitio De la cruz? Vale, sí Ok ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué he muerto? Tío, me estás diciendo Que tengo que averiguar En esa cruz ¿Cuál es el pixel Que no me mata? Oye, este mapa Va a durar todo el vídeo Literalmente Esto por aquí Vale Saltamos Bueno, lo bueno es que ahora Esto al menos Lo tengo ya bien practicado ¿No? O sea, supongo que no moriré Aquí otra vez ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Qué ha sido eso? Llego aquí, creo Sí Vale, no sé cómo acabo De hacer eso Pero me ha gustado La verdad Salto, plancha Salto Salto, plancha Salto Esperamos Y saltamos Vale, gente A ver, por favor Quiero oro Por please No puedo más Me va a dar algo ¿Sabéis lo malo? Que no sé Qué hay que hacer En la parte del Del coso ese rojo Y Voy a morir Y me voy a cabrear ¡Y Dios! Hoy Nos pasamos este mapa, gente 100% O sea, tenedlo en cuenta eso Esto pasa por arriba Vale Llegamos aquí otra vez Esto por aquí Vale Vale, 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 vale Ok Esto de aquí Será un salto A ver, tiene que ser Por huevos ¿Vale? La punta Del final Tiene que ser física ¿Por qué? Porque desde otro sitio No se llega A la plataforma azul Del final ¿Sabéis lo que os digo? Entonces Voy a hacer un salto largo Voy a pillar carrerilla Ahí está Vale O sea Dios Qué bien pienso, eh, tío Qué bien pienso, tío O sea Aquí ahora lo malo Es que si tiro muy para atrás Vale, ahí Voy a quedarme ahí Y ahora Vamos Vale ¿Ahora dónde? Eh, vale Llego a morir ahí Y me da algo En el pecho Vale, tengo que saltar recto Salto aquí Y llegamos aquí Vale, bien Qué miedo me da esto, tío Es que estoy seguro Que algunas te matan, tío Oye, lo del final rojo ¿Qué es? No entiendo muy bien ¿Qué es eso? A ver Aquí no llega, ¿no? ¿Derecha? ¿Derecha? Vale Aquí me están Me están vacilando Vale, los dos O sea, no puede ser También os digo La zona roja esa del final Me ha dado miedo, eh O sea, no sé qué es eso Sinceramente Pero si tengo que descubrir Un camino Un laberinto O algo así En plan, muriéndome Sin respawn ni nada A lo mejor Eh, me voy a otro mapa De Fall Factory Objetivo Pasarse esa zona de ahí A ver, esto ya Esto ya me lo paso fácil O sea Esto ya está dominado Esto salto plancha Esto así Salto plancha Saltamos Esper ¿Por qué he muerto? ¿Por qué he muerto? Si no he muerto nunca ahí Saltamos aquí Saltamos aquí Aquí Vale, esperamos Vale Voy a saltar Ay Uy, uy, uy Qué miedo Pasaba ahí Vale No, 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 no No, 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 no Intento llegar arriba De la zona verde Para ver si Se guardaba el mapa Cayendo arriba Pero F no cayó arriba Bueno, parte buena Esa zona ya Me la pasó Flying Ya, o sea No No hay problema A ver Aquí voy a hacer plancha Hasta el primer escalón Porque no sé exactamente Qué me mata De todo lo que hay ahí abajo Clicheo Vale Ahora aquí Saltamos Esa es buena Vale, llego arriba Si no hay checkpoint Tío llegando arriba Me rayo, la verdad Vale, aquí Tenemos que hacer un salto Fuerte Hasta el final Bien Y ahora aquí Otro salto hasta aquí Vale, bien Lo tenemos Bien 20 minutos Llevo grabados ya Madre mía Se me va a caer el pelo Jugando a este mapa Saltamos Pero Pero ¿Por qué? Tío ¿Por qué? Tío O sea Llevo 20 minutos Pero ya es un reto personal Rollo Pasarse este mapa O sea Ya me la pela Ya todo O sea O me lo paso O no termino el vídeo ¿Sabes? Cuando salga el creativo de Fall Guys Y me creéis mapas Troll Y con cosas difíciles así Me voy a cagar en vosotros La verdad Tengo ganas de que salga el juego creativo Para eso Para que me creéis mapas de Fall Guys Y subamos vídeos de Jugando mapas de suscriptores Sería guapo tío eso Moraría la verdad Vale Ok Continuamos por aquí Aquí saltamos lejos Y aquí saltamos Vale Creo que tengo que saltar Recto creo Estoy hasta la polla No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Me va a dar algo O sea ¿Sabéis qué pasa? Que si supiese Que me voy a pasar Esa zona Y que luego No voy a morir Pero es que sé que voy a morir Porque es súper random La siguiente zona ¿Sabéis? Esa es buena Esto por aquí Esto por aquí Saltamos lejos Saltamos Vale Hemos llegado otra vez Por favor Que roro Como he hecho antes para Vale Ahora sí Vale Lo tenemos Gente Vale Lo tenemos Y aquí era Que no entiendo esto La verdad Vale El primero Es El segundo También es Vale Podré saltar ahí arriba Y pasármelo sin Buah No sé si jugármela Me la voy a jugar Buah No lo sé A ver Y la gente dirá ¿Por qué has hecho eso? Que roro ¿Por qué no me la quería jugar? ¿Sabéis la parte negativa? Que al no haberme la jugado Ahora He perdido un intento ¿Me explico? O sea ahora No me ha saltado el personaje Solo me ha hecho plancha Estamos otra vez Gente Salto plancha aquí Salto plancha aquí Saltamos aquí Vale Ahora hay que llegar a ese de ahí Saltamos Salto plancha Creo que voy a hacer otro salto plancha A ese de adelante Tío Salto plancha Vale bien Y ya no No, 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 no No, 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 no Y estamos otra vez A ver Salto plancha Salto plancha Salto Vale Ahora Normal Plancha Plancha Y estamos, estamos Vale, ¿qué es esto rojo? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Cómo llego allá? Voy a hacer salto plancha Me mata, vale Me indigno a pasarme Esa zona sin ningún checkpoint En todo el mapa, hemos terminado el mapa Bien jugado Es que paso, tío, o sea, paso, paso, paso Paso, 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 paso Vale, gente, antes de terminar el vídeo me gustaría jugar Un mapa más chill, o sea, no puedo Terminar el vídeo así, así que vamos a Jugar, vamos a jugar este Último mapa de la página 2 Por favor, dime que es mejor que el anterior Dime que es más chilling, algo chill para terminar Porfa, ¿esto qué es? Ah, se llaman iguales, pero uno pone Infierno y otro pone Diviértete, no me jodas que en esta hay checkpoints Como haya checkpoints en este, se acaba el vídeo Y me cago en todo Como haya checkpoints aquí, me da algo, vale, muy bien A ver, como que enjoy Como haya checkpoints en este, me rayo Como ella está jugando al otro No te puedo creer No, 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 esto no puede ser un checkpoint No puede serlo, no puede serlo No puede serlo No puede serlo, no esempio